Buenos días. Bueno, mi nombre es Pedro Alexander García. Yo vengo desde la ciudad de Bogotá, representando a esta compañía, CCL. Estos son algunos de los eventos en los que nuestros funcionarios han presentado ponencias. Nuestro primer evento fue Blajada Arsenal y nuestro último evento fue Dérvico. El título de la charla es Metodologías de Cracking para Algoritmos Rápidos. Esto va a aplicar para NTLM, para todo lo que sea directorio activo y para todo lo que sea MD5. Esta metodología como tal. La idea de esta metodología es poder llegar a indicadores de rompimiento del 80, del 90 por ciento en un tiempo prudencial de tres, cuatro días para directorios activos medianos de 20.000 o 30.000 usuarios. En Colombia nos reconocen por algunas series de Netflix, por Nuestras Bellas Mujeres, Nuestro Café, una iglesia que tenemos en Bogotá que se llama Muserrate, pero en Bogotá es principalmente conocida por lo que llamamos atascos. Los tenemos de buses, de taxis, de motos y todo junto. Esto es lo que vivimos en un día normal. Como les decía, pues yo trabajo en CSL. Nuestra firma se especializa en lo que es seguridad en Windows, seguridad transaccional y seguridad en AS400. Y algunas de las investigaciones que hemos presentado son Rijayaki y todo este tema de password cracking, del que hay muy poco material en español. Por eso vamos a presentar la metodología como tal. ¿Cuáles son los resultados de esta investigación? Pues a partir del 2014, por la misma industrialización que este tema ha tenido en nuestro país, tuvimos que empezar a trabajar más en lo que era password cracking. Entonces, antes cuando se usaban tablas de rainbow, usábamos CPUs, pues teníamos un porcentaje de rompimiento del 20 al 30% en 15 días. Con unas máquinas genéricas, ahorita nuestro porcentaje de rompimiento está entre 75 y 90% en 5 días, por medio de uso de metodologías propias, cosas descargadas de internet, metodologías existentes, diferentes diccionarios. Y hoy en día ya contamos con un laboratorio especializado. Parte de lo que debe tener un servicio, esto es poder garantizar a nuestros clientes lo que es integridad de los datos. Entonces, no siempre nos vamos a poder llevar los hashes para nuestros laboratorios. Muchas veces tenemos que trabajar en sitio por los mismos acuerdos de confidencialidad. Entonces, la idea de esta metodología es eso, que podamos hacer cracking con máquinas básicas sin tener que tener los mega clusters. Igual, obviamente, si alguien que tenga 40, 50, 60 tarjetas, pues seguramente no van a necesitar aplicar metodología, pero la idea es poder hacerlo con una máquina normal. Dentro de nuestra metodología, pues vamos a ver lo que es el análisis de los datos del usuario, o de las empresas, el entorno socioeconómico, vamos a ver la tecnología de cifrado y las políticas de seguridad de contraseñas. A partir de esto, pues generaremos estadísticas, iremos viendo resultados poco a poco y pues vamos a ver lo que alcancemos en este taller. En los contextos de aplicabilidad, pues básicamente son para todo el tema forese. Digamos, los foreses tienen que entrar a ver password tracking cuando tienen que hacer rompimientos de archivos, de cips, de pdf, donde la metodología va a ser diferente porque la velocidad es diferente. Para aplicaciones donde se trabaje con single sign-on, o los hashes como tal de los usuarios de las aplicaciones, tiene aplicabilidad esta metodología. Para directorio activo, bases de datos y pues para redes inalámbricas existen otras metodologías, pero pues parte de lo que vamos a ver hoy nos va a servir para ambas. Voy a pasar un poquito rápido de esto. ¿Qué es un hash? Pues básicamente es, por ejemplo, tomar esta palabra. Esta palabra entra a un proceso de cifrado y esto nos convierte en este hash. Existen algunos mitos dentro del password cracking que han existido en esta industria durante varios años. Entonces, uno de los mitos nos lo enseña directamente Microsoft, donde nos dice que una contraseña que sea mayor a 14 caracteres es bastante difícil de auditar o que es segura y no puede auditarse. Lo que vemos después de la frase segura y no puede auditarse es un ejemplo real de una contraseña que obtuvimos alguna vez y esa era la clave como tal. Cumple con todo. Como podemos ver, tiene mayúsculas, tiene minúsculas, tiene símbolos especiales, tiene números y es una contraseña larga, pero si la leemos detenidamente se conserva un patrón. Esto es un mito. Otra de las cosas que nos enseñan es que entre más diccionarios se tengan, el cracking va a ser más eficiente. Eso no es del todo cierto. De hecho, como hoy vamos a trabajar en algunos casos sin diccionarios y en otros casos con un solo diccionario. Si se tienen 200 gigas en diccionarios, puede haber cierta probabilidad, pero vamos a tener que jugar con el factor tiempo. Y la idea es que tengamos un diccionario personalizado por cada directorio y por cada organización que estemos evaluando o por cada DEA que estemos penetrando. A nivel de máquinas. Entonces, existen fabricantes ya de clústeres para password cracking. Uno de estos fabricantes es Sayita. Entonces, Sayita tiene la máquina más básica que tiene, se llama Inceptus. Viene con tres tarjetas de video NVIDIA. 128 gigas de RAM. Y un precio base de configuración de 5.600 dólares. Más impuestos, más la importación y demás. La siguiente máquina que vende, Sayita, para esto, tiene un precio base de 10.200 dólares. Más impuestos, más importación y demás. Y la siguiente máquina es Brutalist. Es un monstruo de ocho tarjetas de video. 768 gigas de RAM. Y cuesta la boadita de 21.000 dólares. Más impuestos, más nacionalización y demás. Que fácilmente puede llegar a 30.000. Como nosotros no teníamos ninguna de las tres opciones, lo que hicimos fue armar esta máquina Criollos 0.1. que básicamente fue con una tarjeta, con una boad normal de PC, con 32 gigas de RAM, un procesador Curie 7. Y le metimos tres tarjetas de video. Hoy en día tiene tres tarjetas. Esta máquina comenzó con una tarjeta. Y nos encimaron el mouse, el teclado, el monitor, el chasis, la fuente y demás. Y estos son los clústeres que diseñamos hoy en día para algunos de nuestros clientes. Que son máquinas personalizadas y que en costos es mucho menor a cualquier máquina de Sayita. Recomendaciones. Cuando estemos usando tarjetas de video ATI, usar la utilidad ODS6 Config, ODS6 Config, recomendamos siempre respaldar las reglas que se estemos generando. Debemos considerar el consumo del aumento de energía e implementar esto en un lugar bastante, bastante frío. La siguiente fase a la que queremos llegar es llegar a la refrigeración por nitrógeno líquido para el manejo de las tarjetas. ¿Qué factores intervienen en la creación de una contraseña? Interviene lo que es la psicología del usuario, la tecnología y la seguridad. Entonces, estos tres factores nos van a permitir crear una contraseña. Entonces, ¿por qué existen las contraseñas débiles? Pensemos en una red que ya es segura, donde nos dicen que la contraseña debe ser segura, que debe ser mínimo de 10 caracteres y que debe tener un nivel de complejidad de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Esto hace que el usuario cree cosas como esto, donde básicamente se cumple con todo. Se cumple con mayúsculas, con minúsculas, con caracteres especiales y números, pero si bien vemos, pues la contraseña tiene un patrón. La idea de esto es por medio de la detección y análisis de patrones, reducir el tiempo de ejecución de los procesos de crack. A partir de ahí vamos a ver lo que son las máscaras. Entonces, ¿qué es una máscara? Acá tenemos la contraseña password01 con LeadSpeak, donde dentro de la sintaxis de Haskell o de las herramientas que estemos usando, normalmente las mayúsculas se van a representar con símbolo de pregunta U, las minúsculas con símbolo de pregunta L, los caracteres especiales con símbolo de pregunta S, y los dígitos con símbolo de pregunta D. Bueno, estas son algunas utilidades que se van a usar para preparar los diccionarios para nuestro proceso de password cracking. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un proceso de permutación, donde se toma la palabra CCL, y a partir de la palabra CCL se empieza a rotar la misma palabra para generar nuevos candidatos de contraseñas. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para configuración? Entonces, podemos tener sistema operativo Linux, podemos tener Ubuntu, no siempre la última versión es la mejor, de hecho en estos momentos en Ubuntu 16 tenemos mejores resultados, y a partir de ahí armamos nuestra máquina. ¿Cuál va a ser nuestro entorno de trabajo, donde podemos practicar en un entorno de laboratorio, y luego llegar a un entorno real para obtener hashes? Entonces, el entorno de cracking, lo primero son los hashes de adeptus mecánicos, o los de hashes.org, cualquiera de los dos nos va a servir, y este es el link de adeptus, donde básicamente hay unos leaks de hashes, de brechas de hacking que han sucedido. Vamos a trabajar con Hascat, que es en este momento el password cracker más rápido del mundo, y es el estándar de la industria. Para trabajar con los diccionarios, vamos a usar Hascat Utils, vamos a usar un diccionario, que es el diccionario Don Rock You. Vamos a usar Seul, que es una herramienta que básicamente se va a conectar a un sitio web, y nos va a descargar las palabras de ese sitio. Este va a ser uno de los primeros pasos, siempre que estemos auditando, para poder obtener un diccionario muy personalizado, frente al entorno de nuestro target. Vamos a trabajar con PAC, que es una suite para hacer análisis de contraseñas y auditadas. Vamos a trabajar con Rurazot, que es una utilidad para organizar los diccionarios. Hay unos juegos de reglas adicionales a los que vienen en Hascat, que durante el paso de los años hemos visto que son bastante efectivos. Entonces, la primera son las reglas Hub Zero Rules, la segunda son estas reglas que se llaman NSA, la tercera van a ser las reglas de Ntland Manager, la cuarta es alguien que creó una regla, que quería con una sola regla poder obtener una gran cantidad de hashes, y la quinta son nuestros diccionarios y reglas personalizadas que encuentran en nuestro Yico. Acá básicamente está resumido nuestro trabajo de estos años. Entonces, ¿cómo se puede conformar un diccionario? Para este ejemplo, lo que vamos a hacer es expandir una palabra, entonces tomamos la palabra Colombia y la dividimos en todas las posibles combinaciones que ésta pueda tener. A partir de ahí se generan 150 palabras que van a ser la parte de nuestro diccionario. Entonces, ese es el demo 1, lo vamos a hacer ahorita. Para fuerza bruta, entonces tenemos los charses, tenemos las mayúsculas, tenemos las minúsculas, tenemos los números y tenemos los caracteres especiales. A partir de ahí vamos a generar también permutaciones y a generar también reglas para poder obtener contraseñas como la que estamos viendo en este momento en pantalla. Vamos a ver también lo que son ataques híbridos. Ataques híbridos es cuando se toma una palabra base y a esa palabra base se le agregan caracteres o hacia adelante o hacia atrás. Entonces, para este ejemplo, pues tomamos las palabras Cartagena, Colombia, Bogotá, Perro, Amor y María y se le agregan esos caracteres por medio de reglas. Tenemos luego lo que es el Fingerprint Attack, que es coger una palabra, expandirla, hacer cracking con esa palabra, tomar los nuevos resultados, volverlos a expandir y que nuestro diccionario vaya creciendo. Esto puede ser, el Fingerprint Attack, la ventaja que tiene es que puede ser más óptimo que tener grandes gigas en diccionarios. A partir de la palabra Colombia usando el Fingerprint Attack se lograron obtener 6,198 palabras. Y pues estas son algunas de las combinaciones que tenemos en el Fingerprint Attack. Podemos tomar palabras, aplicarle reglas y a partir de las reglas, pues vamos a obtener nuevos candidatos de contraseñas. Entonces, a partir de la palabra Colombia podemos obtener candidatos de contraseñas como Colombia 0,1,2,3, Colombia en lead speak, Colombia con mayúsculas y minúsculas, Colombia con símbolos especiales y Colombia con otro tipo de permutaciones. Otra de las técnicas bastante efectivas es utilizar algo que se llama el Prince Processor. Entonces, en el Prince Processor nosotros lo que vamos a hacer es a tomar un diccionario y el Prince Processor lo que hace es combinar el diccionario contra el mismo diccionario. El Prince Processor se puede usar para obtener contraseñas que son relacionadas con frases. Entonces, el Prince Processor por definición es un ataque infinito, donde para este ejemplo se toma de cada una de las diferentes tablas del mismo diccionario diferentes palabras y se empiezan a generar las frases. A esta frase le vamos a poder aplicar reglas. y pues también es como otra técnica bastante efectiva. Tenemos las cadenas de Markov que básicamente consisten en tomar una palabra, analizar las diferentes posibilidades de que esta palabra se convierta en otra palabra y a partir de ahí generar reglas para la fuerza bruta. Esta sí, no creo que la alcancemos a ver hoy. Listo. Las rutas que vamos a tener dentro de nuestro entorno. Entonces, Haskell lo vamos a tener en el directorio Haskell-5.1.0, Haskell-util lo vamos a tener en el directorio punto punto de las Haskell-util, los hashes en el directorio hashes, los diccionarios en el directorio dix y las reglas en el directorio redlex. Y al final, pues vamos a tener PAC para hacer el análisis de las contraseñas. Entonces, nuestra agenda va a ser primero comenzar con un diccionario manual, luego vamos a ver Rurasor, luego vamos a ver unas reglas por defecto, luego vamos a aplicar fuerza bruta, luego vamos a aplicar Prince Processor con reglas, luego vamos a aplicar reglas aleatorias, algunas reglas descargadas de internet. Estas son nuestras redes sociales donde periódicamente nosotros estamos publicando diccionarios, reglas personalizadas y toda la investigación que nosotros estamos haciendo hasta el momento. Entonces, vamos a pasar al cracker. Gracias. 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 Algo que debemos recalcar es que los procesos de cracking siempre se van a poder retroalimentar. Es decir, cuando nosotros auditemos un banco hoy, pues como lo damos en nuestros cursos de formación, nosotros debemos ir guardando siempre estas reglas porque las empresas o las organizaciones, a pesar que, por ejemplo, sean diferentes bancos, los patrones siempre van a ser muy similares. Entonces, tenemos que estar siempre guardando nuestras reglas. Vamos a ver acá los hatches con los que vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver ese proceso de retroalimentación. Los hatches que nosotros vamos a romper en estos 40 minutos, pues es este archivo acá, Hashes.txt, que es el recopilatorio de datos mecánicos que le mostramos en diapositivas atrás. Y básicamente ahí se están recopilando 26 millones de hatches, pero no vamos a trabajar directamente sobre eso. Nosotros vamos a trabajar con otros hatches y luego vamos a comenzar a retroalimentar el proceso. Entonces, Haskat tiene varios modos de manejo. Entonces, con menos W nosotros le vamos a decir a Haskat cuál es la fuerza con la que vamos a trabajar, siendo uno la forma más débil y siendo cuatro la más fuerte. Para este caso vamos a trabajarlo con dos y con la opción B, el B nos saca el benchmark y nos va a decir cuántos hashes por segundo puede hacer, puede crackear Haskat en su momento. Con M le vamos a decir el tipo de hash, cero para MD5 y mil para la manager. Entonces, vamos a probar con cero a ver qué nos diría Haskat. Una gran ventaja que tiene Haskat es que puede trabajar con GPU y con CPU al tiempo. En este caso está cogiendo solamente la GPU. Si nosotros le agregamos acá el parámetro FORCE y le tenemos el driver instalado, Haskat ya nos va a reconocer los dos dispositivos, nos reconoce la tarjeta integrada del computador y nos reconoce la tarjeta de video. Hoy en día nosotros podemos usar tarjetas de video para esto. Cuando nosotros arrancamos teníamos que usar las tarjetas del computador como tal. Para MD5, Haskat tiene un rendimiento de 4.800 millones de hashes por segundo. Para NTLM, que es lo que auditaremos cuando auditamos directorio activo, acá va a ser menos M1000. Y pues Haskat nos va a dar otro indicador. Entonces, la velocidad va a variar dependiendo de los algoritmos. Para NTLM va a ser 6.246 millones de hashes por segundo. Otra opción que podemos trabajar acá es la opción menos O mayúscula, que es que trabaje con kernel optimizado. Y vamos a ver cuánto nos da, cuánto nos arroja con la opción menos W4. Entonces, solamente esas dos opciones se hicieron ya que nuestra velocidad de cracky mejorara. Esto puede degradar el rendimiento de la tarjeta en el largo plazo. Pero estamos hablando que tenemos que cumplir con unos indicadores. La idea dentro de este mini taller y dentro de las charlas que tenemos es poder hacerles esa optimización para que se pueda romper el 90% de los hashes en 3, en 4, en 5 días. Hoy en día nosotros eso lo tenemos como un indicador de calidad de servicio donde si nosotros no logramos auditar el 90% de los hashes de un directorio activo, por ejemplo, en 5 días nosotros sencillamente no facturamos el proyecto como tal. Vamos ahora a trabajar contra los hashes. Entonces, Hascat va a guardar los resultados en un archivo que se llama hascat.pot. Entonces, vamos a comenzar con una fuerza bruta y a ir descartando hashes. Entonces, punto en las hascat 64 menos bin, menos punto bin, menos W, 4, menos O para kernel optimizado, menos O. Vamos a decirle menos A, 3, menos I. El menos I lo que va a hacer es el modo incremental y luego le vamos a decir los dos, la ubicación de nuestros, perdón, luego le vamos a decir menos M, 0 para el tipo de hashes. Le vamos a dar la ubicación de los hashes y luego le vamos a aplicar la máscara. Entonces, hay diferentes máscaras que podemos aplicar. Vamos a arrancar con algunas básicas. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar una máscara donde el charset sea 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5, 6. Entonces, Hascat lo primero que hace es cargar los hashes. Empieza a contar cuántas líneas tiene el archivo. En el momento que Hascat hace el filtrado, pues ya vemos que él disminuye, quita los repetidos. Y como este archivo se está demorando mucho para poder retroalimentar el proceso, vamos a trabajar con una cantidad menor para luego poder mandarnos a una cantidad mayor. Entonces, acá ya vamos a trabajar con menos archivos. Y acá ya Hascat aplicó esa máscara específica. Entonces, acá le dimos unos números y Hascat no nos arrojó. Ahora le vamos a decir que pruebe cualquier número. Entonces, 3 números, 4 números, 5 números, 6 números, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, Hascat carga los hashes, hace las mismas tables y empieza a hacer nuestro proceso de cracking. Entonces, en este momento ya rompió las contraseñas hasta 8 caracteres numéricos. Acá ya empezó con la de 10 caracteres numéricos. Y pues ya llevamos 7,200 hashes de los 822,000 que son. Acá le damos status y pues para terminar de ejecutar esta máscara faltan más o menos 10 segundos. A partir de ahí, nosotros ya empezamos a filtrar. Otro parámetro que nosotros le podemos decir a Hascat para optimizar el proceso es darle el parámetro menos menos remove. ¿Qué va a ser el parámetro menos menos remove? Va a tomar todos los hashes que nosotros vamos a auditar, los va a quitar y nuestro archivo que tenemos que craquear pues va a disminuir. Entonces, esa es una máscara numérica. Ahora vamos a probar una máscara de solo minúsculas. Entonces, una minúscula, dos minúsculas, tres minúsculas, cuatro minúsculas, cinco minúsculas, seis minúsculas, siete minúsculas, ocho minúsculas, nueve, diez, once. Vamos a ver cuánto nos tardaríamos en once minúsculas. En este momento pues ya Hascat lleva seis minúsculas y pues el charse es un poquito más amplio que el charse cuando se miran solamente números y pues ya se demora un poquito menos, un poquito más, perdón. Acá vamos a pausar, vamos a ver cómo va nuestro estatus y pues ya llevamos el cuatro por ciento sobre nuestros hashes. Eso es con solo minúsculas. Ahora vamos a probar mayúsculas, minúsculas y letras. Entonces, Hascat tiene unos charces adicionales donde nosotros cuando le decimos A, está probando mayúsculas, está probando minúsculas, está probando los símbolos y está probando letras. Entonces, una A, dos A, tres A, cuatro A, cinco A, seis A, siete A, ocho A, nueve A, diez A. Vamos a ver cuánto se nos tardaría Hascat en esas diez A. Tengamos en cuenta que este no es el archivo original al que le vamos a hacer cracking, pero sí es con el que vamos a hacer el proceso de retroalimentación. En este momento pues llevamos ya seis, la máscara de seis caracteres y pues falta por ejecutar un minuto. Esa es la parte de máscara. Nosotros podemos ser muy específicos en las máscaras o no tener que probar todo el charcel completo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces le decimos acá Control-C y básicamente después de menos A, menos tres, acá le decimos menos uno, donde menos uno le definimos un charcel específico. Entonces, por ejemplo, nosotros solamente vamos a querer probar las letras minúsculas y los dígitos. Y acá ya la máscara nos cambia a, sin una pregunta, uno, sin una pregunta, uno, no, no. Entonces ahí Hascat lo mismo, arranca, quita las repetidas y ya nuestro charcel va cambiando. Hasta ahí vamos a dejar, digamos, la parte de fuerza bruta. Vamos ahora a ver el spander. Entonces, vamos a dejarlo ejecutando acá y pasamos acá a los diccionarios. Entonces, acá tenemos tres diccionarios. Tenemos el diccionario CCL, el diccionario rogui.rura y el diccionario rogui.txt. Este es el diccionario con que nosotros recomendamos comenzar a trabajar. Vamos a trabajar ahorita con un diccionario normal. Entonces, vamos a crear el diccionario mundohack.txt. Y vamos a agregarle palabras ahí. Entonces, una palabra puede ser password, otra puede ser mundo, otra puede ser hello, otra puede ser hacker, otra puede ser Madrid, otra puede ser Europa. Y otra más. Vamos a trabajar con esa mientras tanto. Entonces, acá escribimos el archivo, le damos exit y miramos acá. Listo. Otra de las utilidades con las que vamos a trabajar es el spander. Entonces, ¿cómo funciona el spander? Entonces, tomamos una palabra, por ejemplo, la palabra Madrid y a esa palabra le hacemos punto, punto, enlace, Haskell, Utils, Bin, Expander. Y estas son las combinaciones que surgen a partir de la palabra Madrid. Entonces, el spander lo podemos usar con las palabras que ya tengamos, sin necesidad de que sea un diccionario. Entonces, le decimos punto, punto, enlace, expander y acá le decimos cuál es el archivo que vamos a cargar. Entonces, vamos a cargar el archivo que recién creamos, que se llama mundohacker.txt. A esto le hacemos un sor-un. Y miremos cuántas líneas tiene el archivo. Tenemos ya un archivo de 363 palabras. Entonces, vamos a tomar el archivo, sor-un. Y acá lo vamos a redirigir al archivo, punto, punto, enlace, digs, mundohacker.txt. Este sponge básicamente lo que va a hacer es el mismo mayor, de redirigir un archivo, pero lo puede redirigir a un archivo del mismo. Entonces, vamos ahora a volver a ejecutar nuestro proceso de cracking. Sino que acá ya entonces, en vez de este menos uno, entonces le vamos a decir acá, menos a cero. Este menos y desaparece. Y acá le vamos a cargar nuestro archivo. Entonces, Hashcat arranca, toma los diccionarios y ya pues tiene algunas craqueadas. Hay unas reglas por defecto que vienen con Hashcat, que son lo que llamamos reglas híbridas. Entonces, dentro del directorio rules, vienen todas las... Dentro del directorio rules, vienen todas las reglas que trae Hashcat. Las reglas híbridas, ¿cuáles son? Son las reglas que o hacen una pen, o le anteponen caracteres a las palabras que tengamos para este caso en nuestro diccionario mundohacker, y las reglas las podemos combinar. Entonces, tenemos híbrid, le vamos a decir prepend, y acá prepend, dígito punto rule, y menos r rules, híbrid, apen, d punto rule. Estas reglas, ¿qué van a hacer? Van a tomar cada palabra de las que están en este diccionario y le va a agregar un número adelante y un número atrás. Entonces, le damos enter. Nuestro proceso de cracking arranca. Y pues ya acá obtuvo otra contraseña. Otra de las reglas que podemos sacar es apen l2 punto rule y acá prepend l2 punto rule. Entonces, ¿qué está haciendo Hashcat ahí? Va a coger cada palabra del diccionario y le va a agregar y a quitar contraseñas hacia adelante y hacia atrás. Tenemos entonces nuestro archivo hashcat punto podfile con lo que hemos generado al momento que ya tiene 66 mil contraseñas auditadas. Pero nos espera un reto bastante grande wc menos l punto punto lás que es auditar primero este de acá para posteriormente entrar a auditar este de acá. Entonces, otra de las cosas que podemos hacer con Hashcat es el agregarle acá el parámetro menos menos loopback. El parámetro menos menos loopback nos va a economizar trabajo en el momento de hacer password cracking. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es auditar tomar todas las que ha auditado y las vuelve a tomar como diccionario. Entonces, le damos enter. Y vamos ahora a tomar las palabras que ya llevamos craqueadas. Entonces, tenemos cat hashcat punto podfile que es donde están guardadas las craqueadas y a esto le vamos a hacer un punto punto en las hashcat utils bin cutb 33. Y esto lo vamos a redirigir a punto punto en las dics mundohacker.txt Entonces, ahora vamos a tenemos acá nuestro diccionario mundohacker.txt con las ya craqueadas y el parámetro menos menos loopback y vamos a ver que por eso tenemos. Entonces, ahí hashcat está craqueando, se retroalimenta craquea, se retroalimenta pero no hemos expandido ese diccionario. Entonces, vamos otra vez a tomarlas ya craqueadas las redirigimos al archivo mundohacker.txt ahora vamos a hashcat utils expander bin expander y la entrada de este archivo va a ser punto punto en las dics y mundohacker.txt Entonces, ahí ya tenemos nuestro expander le decimos unique y vamos a redirigirlo a punto punto en las dics mundohacker uno punto txt y tenemos ya un archivo de un millón de palabras partiendo de lo que hemos auditado en esta mañana Entonces, lo mismo volvemos acá hashcat.bin y cambiamos acá al mundohacker uno punto txt y vamos a cambiar las reglas entonces esas eran las reglas estas son las reglas híbridas bueno, vamos a ejecutarlo con reglas híbridas entonces lo mismo hashcat toma los los hatches quita las repetidas arma el diccionario y vuelve y arranca su proceso de craque vamos a ver cuánto se demora bueno, 18 segundos para esto listo y pues ya hemos disminuido un poco el porcentaje de de los de los hatches que tenemos que que auditar y como vamos viendo la complejidad de las contraseñas va aumentando poco a poco en este momento pues ya en esta pasada llevamos 4.364 contraseñas él empieza ya a hacer los ciclos y nos genera las las reglas ahora vamos a ejecutar otro tipo de reglas entonces parte de lo que nosotros hicimos fue concatenar todas esas reglas dentro de la regla csl todas ahí están básicamente todas las reglas que trae el hashcat por defecto se la estamos aplicando a nuestro diccionario mundo hacker como tal no hemos trabajado hasta el momento con diccionario más más grande porque sencillamente no es necesario vamos a pausar acá y vamos a ver bueno ya si no falta un poquito más 17 minutos y vamos a dejarlo ahí un poquito vamos a trabajar ahora con con otras reglas mientras este proceso de cracking termina acá entonces cd punto punto en las reglas ls entonces tenemos varias reglas tenemos las reglas de hub las hub rules tenemos las reglas de nsa y tenemos esta que es una una sola una sola regla vamos a pausar nuestro proceso de cracking acá y vamos a adicionar otra de las reglas entonces vamos acá aplicar punto menos r punto punto en las reglas y dentro de reglas tenemos vamos a aplicar la regla las de nsa la nsa nsa rules y acá underscore versión 1 estas son unas reglas ya un poco optimizadas son diferentes a las que ya trae haska como tal y ya nos permiten hacer otro proceso adicional hasta ahí vamos en el en el ataque por reglas ya vimos ataque de fuerza bruta vamos a ver ahora lo que es un ataque híbrido entonces un ataque híbrido es cuando tomamos cualquier palabra de las que tenemos en nuestro diccionario y le vamos agregando caracteres hacia adelante o le vamos agregando caracteres hacia atrás vamos a pausar acá y acá llevamos 1622 hashes en esta pasada le decimos resumir y lo dejamos un momento ahí entonces para el ataque híbrido que nos cambia entonces acá le vamos a decir menos a 6 este menos r desaparece y lo cambiamos por menos y que va a ser ataque incremental las reglas también desaparecen el parámetro loopback desaparece tenemos los hashes tenemos el diccionario y le vamos a agregar los caracteres hacia adelante o hacia atrás entonces vamos a agregarle un punto un dígito dos dígitos tres dígitos cuatro dígitos cinco dígitos seis dígitos siete dígitos y ocho dígitos entonces Hascat arranca con su proceso de cracking carga el archivo y empieza a ejecutar esa esa regla en este momento pues ya ejecutó ya cogió cada palabra de ese diccionario le agregó un punto y le agregó cuatro números y pues ya le faltan veintiún segundos para optimizar este proceso entonces lo mismo le damos control c a cam venimos acá a tler y acá en vez de dígito vamos a agregarle las as entonces una dos a tres a cuatro a cinco a seis a entonces la a va a ser mayúscula minúscula símbolo especial y un número entonces ya vemos como poco a poco la complejidad de las contraseñas comienza a aumentar ese es un ataque híbrido positivo donde se toma la palabra y se le van agregando caracteres ahora vamos a ver un ataque híbrido negativo entonces dentro de un ataque híbrido negativo entonces este menos a seis va a cambiar a menos a siete y acá la máscara desaparece y luego la vamos a agregar aquí una dos tres cuatro cinco seis y la dejamos ahí todavía no hemos empezado a usar ni diccionarios de la industria ni reglas más complejas porque estamos apenas retroalimentando el proceso para que nos sirva para para futuros procesos de cracking vamos a pausar acá y le faltan quince segundos a esta máscara dejémosla ahí listo ya vamos a pasar ahora entonces a reglas más complejas cuáles son cómo se empiezan a armar reglas complejas se toman las propias reglas que trae en Haskell y se empiezan a combinar una con otra entonces vamos a parar acá le decimos acá clear y acá entonces estas Has desaparecen este menos A7 menos I desaparece acá viene a ser menos A0 menos R rules y vamos a aplicar la regla lead speak y luego menos R rules y vamos a aplicar otra vez la regla lead speak y le vamos a dar enter una vez nosotros ya tenemos un 5 un 6 un 7 un 8% de nuestro proceso de cracking ahí si es cuando ya empezamos a usar otros diccionarios ventajas que tiene Haskell que los diccionarios le podemos pasar un directorio completo entonces acá tenemos nuestro archivo de diccionario entonces tenemos el diccionario mundo hacker que acabamos de crear el diccionario mundo hacker que tenemos creado ahorita este diccionario rojo.rura y el diccionario rojo.txt entonces diferencias entre ambos este es un rojo.txt sin filtrar recomendación para filtrar los diccionarios les recomendamos usar la herramienta rurasor que nos permite nosotros tomamos la herramienta rurasor y le decimos que le queremos quitar al diccionario entonces le podemos decir quite los dígitos quite los caracteres especiales quite palabras que ya estén repetidas quite frases déjeme todo el diccionario en minúscula tome frases y conviértelo en palabras y a partir de ahí vamos personalizando nuestro diccionario nosotros acá hicimos la personalización y le dimos el nombre rojo.rura entonces entonces acá tenemos punto a punto en las dígs vamos a trabajar primero con el diccionario rojo.normal y le vamos a dejar esas dos reglas básicas ahorita trabajamos con el diccionario rojo.rura y luego empezamos a concatenar resultados entonces pues acá lo mismo nuestro porcentaje de contraseñas aumentó otro poquito más 4366 con el diccionario rojo sin filtrar ahora con el diccionario rojo filtrado pues vamos a ver si ese porcentaje aumenta o disminuye para este caso disminuyó pero obtuvimos 23 contraseñas que con el diccionario anterior no habríamos obtenido vamos ahora a ejecutar otra regla cam entonces vamos a tomar la rules tenemos la regla combinator tenemos la regla combinator ahora menos r rules y vamos a aplicarle la regla B64 y le vamos a aplicar el ciclo y lo dejamos con el diccionario rojo.rura a ver cómo nos va entonces ya la 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 va aumentando otro poquito más otra de las cosas que tiene haska es que nos permite crear reglas aleatorias esas reglas aleatorias nos permite guardarlas y luego podemos tomar esas reglas guardadas y ejecutarlas con otras reglas combinadas y ver cómo cómo avanzaría nuestro nuestro proceso acá logramos aumentar otras 5000 clavecitas y vamos a ahora pasar acá entonces vamos ahora a tomar todos los diccionarios que tenemos ahí vamos a quitarle esta regla de acá y vamos a generar unas reglas aleatorias entonces le vamos a decir a haska que genere 100.000 reglas y que esas reglas las guarden debuk guion file igual en punto punto slash dix slash mundo no guarden la en rules mundo punto rule y le tenemos que decir el modo de debugging que es lo que pasa haska puede guardar o la regla que genera o puede guardar la palabra como estaba la regla que genera y la palabra como queda entonces en el debug mode le decimos 1 y le tenemos aplicado acá el ciclo a ver cuánto se demora haska haciendo esta permutación entonces le damos enter acá esperamos acá un poquito le vamos a dar acá pausar status bueno le faltan 9 minutos y tenemos otras 434 contraseñas que antes no no teníamos vamos ahora a hacer el fingerprint attack con las contraseñas que ya tenemos auditadas entonces otro de los parámetros que tiene haskat otra de las ventajas que tiene haskat es que nos permite tener en caliente cuál es el resultado de las contraseñas que va auditando entonces ahora vamos acá desaparecen los diccionarios acá desaparece este parámetro lookback desaparece el debug mode desaparece esto desaparece esto de acá y acá le vamos a decir menos menos show entonces esas son las contraseñas que haskat tiene en este momento a esto le vamos a dar punto punto en las haskat utils cut b perdón bin cut b 33 y esas son las las diccionarias que tenemos hasta el momento acá wc menos l y tenemos 836 acá le decimos clear y acá la vamos a expandir punto punto en las haskat utils bin expand listo y esta va a ser la entrada del otro proceso de haskat entonces acá va a generar nuestro diccionario y ahora a partir de acá punto punto en las perdón acá punto en las haskat 64 menos w 4 menos o para kernel optimizado menos a cero menos r rules vamos a aplicarle la b 64 punto rule menos menos loopback luego le vamos a decir los hashes punto punto en las a bueno acá viene menos m cero y ahora le vamos a decir los hashes los hashes que para este caso van a ser strafford punto hash entonces ahí haskat lo que está haciendo es tomar el diccionario que ya tiene y aplicarle las diferentes reglas otra de las cosas que vamos a poder hacer con es combinar los resultados generar un nuevo diccionario y con ese diccionario volver a craquear entonces ¿cómo hacemos eso? entonces punto punto en las haskat utils bin putb.bin 33 le damos la entrada a haskat punto podfile listo este haskat punto podfile lo vamos a redirigir a punto punto en las dic y acá mundo hacker punto txt entonces wc menos l punto punto en las dix mundo hacker punto txt tenemos 95 mil palabras ahí ahora vamos a expandirlo y a combinarlo entonces punto punto en las haskat utils bin expander le decimos cuál va a ser el diccionario de entrada punto punto en las dix mundo hacker punto txt ahí ya tenemos nuestro diccionario expandido y acá le vamos a decir sponge punto punto en las dix mundo hacker 1 punto txt donde use menos l punto punto en las dix mundo hacker punto 1 punto txt y tenemos ya un archivo de 9 millones de contraseñas entonces otra de las opciones que soporta haskat es el ataque combinado que es cuando yo tomo una palabra cuando tomamos una palabra de un diccionario y la vamos a combinar con una palabra de otro diccionario entonces vamos a borrar todo esto acá y vamos a ver ataque combinado luego vemos ataque combinado con reglas y luego vemos prince processor entonces haskat punto 64 bin menos w 4 en menos a cambia a menos a 1 quitamos lo que son las reglas y el loopback quitamos reglas acá tenemos los hatches punto punto es las dix mundo hacker punto txt punto punto es las dix mundo hacker punto txt y le damos entre menos r menos r menos r entonces lo mismo haskat carga el diccionario quita las repetidas y empieza a combinar las diferentes palabras que tengamos de un diccionario a otro diccionario uno puede aplicar reglas entre palabras entonces como podemos aplicar una regla tenemos acá menos a 1 y le vamos a decir menos j que va a ser la regla que le vamos a aplicar al primer diccionario que para este caso va hacer la c para que tome todas las palabras que están en el primer diccionario y las ponga en mayúscula con menos k le decimos cuál es la regla que le vamos a aplicar al segundo diccionario y digámosle que un para que la ponga toda en toda la palabra del segundo diccionario en mayúscula le damos enter y esperamos un poco los resultados y acá ya corrió nuestro ataque combinado y parte de lo que podemos hacer es empezar a combinar entre diccionarios personalizados y diccionarios de la industria entonces nuestro diccionario personalizado es mundohacker.txt y nuestro diccionario de estándar va a ser el diccionario rojo le damos enter ahí está con reglas aplicadas en este momento lo primero que hace es descargar los diccionarios quitar las repetidas y luego empezamos otra vez a obtener los diferentes candidatos de contraseñas hasta acá son como los ataques básicos resumidos vamos a pasar ahora a otro ataque de rompimiento más complejo que es lo que se llama el prince processor qué ventajas tiene para nosotros como atacantes el prince processor para qué nos sirve básicamente el prince processor resume gran parte de lo que hemos hecho en una sola línea el prince processor va a coger cada palabra del diccionario la va a combinar n número de veces en el mismo diccionario a eso le vamos a poder aplicar reglas consejos con el prince processor hacerlo con diccionarios grandes o diccionarios que sean personalizados hacia la operación de nuestro cliente entonces acá tenemos 1953 hatches sobre estos 728 mil le vamos a dar cuid a cam y vamos a ver el prince processor entonces cómo funciona el prince processor entonces le decimos . .enlace prince processor pp64.bin menos c le decimos cuál es el diccionario que va a cargar para este caso podemos hablar con el diccionario rock.txt y el prince processor lo que va a hacer es empezar a armarnos todo este gran juego de candidatos de contraseñas a esto le vamos a aplicar reglas posteriormente y esa va a ser la entrada para nuestro proceso de crack entonces tomamos el diccionario rock.txt esta va a ser la entrada de .slash hashcat 64.bin menos w4 menos o para kernel optimizado menos m perdón menos m espacio cero menos a cero menos r rules y para el prince processor tenemos dos opciones de arreglar o aplicar una de las que ya vienen con haska o aplicar reglas optimizadas de prince processor entonces las reglas optimizadas de prince processor están en prince processor rules prince optimizer después de esto le vamos a decir cuáles son los hashes que nosotros vamos a crackear que están en punto punto en las hashes y extract el prince processor tiene otra ventaja y es que uno le puede decir cuál es la longitud máxima y cuál es la longitud mínima de las contraseñas que tenemos que queremos revisar entonces cómo lo vamos a hacer entonces tomamos el prince processor y acá antes del pipe le decimos menos menos pw guión min y contraseñas de 15 caracteres esas van a ser las menos que vamos a aceptar entonces le damos enter el prince processor arranca y empieza ya a generarnos las las diferentes contraseñas que nosotros queramos revisar recomendación ejecutemos el prince processor uno o dos días contra nuestro target ahora que ya hicimos el ataque contra estos hashes básicos vamos ahora sí a atacar los hashes grandes tomando en cuenta toda la retroalimentación que tenemos acá entonces limpiamos acá acá le decimos hashes .txt y quitemos este menos menos pw min algo que vamos a ver es que hashes lo primero que lo primero que hace es es el mirar qué es lo que ya llevamos auditados entonces acá estamos viendo el proceso de parsing entonces se le estamos haciendo está organizando 26 millones de líneas ya va cerca de la mitad del archivo él va a mirar qué es lo que ya lleva craqueado en este momento arranca el prince processor y luego vamos a ver de todos estos hashes cuántos cuántos logramos romper en lo que en lo que duró la charla entonces hashcard eliminó 97 mil contraseñas que nosotros logramos auditar hasta este momento y a partir de ahí podemos dejar el proceso así resumido resumido esas son como las metodologías básicas de password cracking para algoritmos rápidos de MD5 y NTLM muchas gracias por su tiempo pero sobre todo por su paciencia gracias